Hay tres puntos importantes que debemos saber del coronavirus o la enfermedad del COVID-19. Primero, ¿se cura? Sí se cura, porque si la persona no se cura, fallece. Segundo, ¿deja inmunidad? Sí deja inmunidad. La inmunidad que tenemos hasta ahora, más o menos que hemos visto, es dos, tres, hasta cuatro meses. Obviamente falta estudios de cuánto más puede tener esta inmunidad y sobre todo qué tan fuerte es esta inmunidad. Y la tercera es que deja secuelas. Acuérdese que el virus del COVID-19 es un virus que entra al cuerpo, más o menos se mantiene un mes o menos de un mes y luego sale del cuerpo. Bien, vamos a ver algunos aspectos sobre todo. El coronavirus tiene dos objetivos, o llegar a los pulmones que está aquí, o de paso llegar a los riñones. Es decir, su primera opción son los pulmones, pero si no lograría entrar a los pulmones, su segunda opción o su segunda en agenda son los riñones, que tienen los receptores que permiten entrar en estos órganos. Ahora, un detalle interesante. Cuando una persona ya tiene problemas renales, cuando una persona ya tiene problemas pulmonares o tiene problemas cardiovasculares, quiere decir que su cuerpo en su equilibrio por mantenerse sano está al límite. Es decir, el cuerpo está al límite. Ya no da más. Antes del coronavirus, el cuerpo está tratando de mantenerme como más o menos en equilibrio y al cuerpo le cuesta estar en equilibrio. Si ya este equilibrio está dañado, el coronavirus viene y de una vez le acaba de destruir. Vamos a ver algunas secuelas. Primero, secuelas en el pulmón, secuelas en el pulmón. Aquí nosotros tenemos los alveolos. Normalmente respiramos por aquí, viene la respiración y va hasta acá, y va a la sangre. El coronavirus cuando viene acá, lo que hace es esto en los pulmones, destruye los alveolos. Y al destruir los alveolos, en este espacio destruido, lo que deja es una cicatriz. Esta área del pulmón ya no funciona porque es un hueco tapado, pero ya no es tejido funcional. Por ende, las personas, muchas, quedan con dificultad respiratoria a largo plazo. Pulmonares. Vamos con otras. Secuelas renales. Acuérdense que los riñones, no es así, pero más o menos siendo didácticos, son como un sedazo. Donde viene la sangre, salen los desechos por la orina y regresa nuevamente la sangre limpia o desintoxicada, si podemos llamar así. ¿Qué es lo que hace el COVID? El COVID cuando viene acá, si la persona de por sí, miren, ya tiene hecho huequitos. No sé si logran ustedes ver. Ya tiene hecho huequitos. Viene el COVID y hace más huecos, es decir, daña más los riñones. Y obviamente la idea es que cuando viene la sangre, no se salga, sino miren, ahí se comienza a salir la sangre. Y tienen insuficiencia renal. Muchos pacientes han tenido que hacerse diálisis teniendo COVID-19 por el daño agudo que han tenido, pero muchas veces este daño, como ven los riñones de aquí, se puede quedar durante mucho tiempo las secuelas. Más aún si usted ya viene con problemas renales, que obviamente el virus. Otra cosa más que me han preguntado mucho son las secuelas vasculares. Miren, aquí tenemos una arteria. Si ustedes pueden ver, los glóbulos rojos deberían ir pasando por la arteria. Pero cuando viene el virus y se queda aquí, el virus lo que hace es hincha a la arteria y le pone la una parte de un lado de la arteria así y la otra así. Ahora, por aquí no pueden pasar los glóbulos rojos. Por lo tanto, al momento de hincharse, se acumulan los glóbulos rojos y lo que va a suceder es esto. Se va a poner aquí un coágulo. No sé si ustedes pueden ver. Y eso es lo que la gente dice, doctor, ¿hace trombos o hace coágulos? Sí, hace trombos o hace coágulos. ¿Por qué? Vamos a ver rápidamente acá. Veamos, un detalle interesante. Hay algo que en medicina nos enseñaron que se llama la triada de Wirtz. Quiere decir, mientras haya lesión endotelial, se hinche la arteria, no pueda pasar la sangre y se queda la sangre como ahí estática, se coagula y pueden producir trombos. Ahora, si usted ha tenido un problema cardiovascular, si usted ha tenido un infarto, lo que hace el virus es una vez acabar de dañar el infarto. Y por último, problemas en el corazón. Si hay pacientes que han tenido pericarditis, han tenido miocarditis, pericarditis es decir, inflamación de la funda que rodea el corazón. Miocarditis es del músculo del corazón. Y ya tienen un daño y viene, ya está en desequilibrio el corazón. O sea, ya la persona está enferma. Viene el virus de acá y acaba aún de una vez de inflamar completamente el corazón. Y le acaba de dañar. Por eso estas personas deben tener muchísimo más cuidado. Ya volvemos luego de la pausa. ¡Gracias!